¡Hola a todos! ¡Chavales! ¿Qué tal? ¡Estoy Chavis Gamer! Bueno chicos, estamos en FIFA 14 Ultimate Team Iba a decir FIFA 13 porque me equivoqué en el anterior episodio En el anterior episodio me equivoqué y dije FIFA 13 Pero nada, es la costumbre, ¿no? De tantos vídeos que he hecho de FIFA 13, pues se queda la costumbre, ¿no? Como todos los días entra a la página esta de Ultimate Team De FIFA 14 que te regalan todos los días un sobre si entras, ¿no? Así que bueno, me han regalado este de plata, a ver lo que sale Seguro que salga ya, bueno, ya miro a ver A ver si aunque sea me regalan monedas, te sale un pack de estos de monedas Aunque sea mil o algo así, no sé, me gustaría la verdad A ver, uff, pero aquí no es nada, esto es, bueno, esto de los partidos no va bien Pero es que, claro, es un sobre de plata estándar Así que bueno, este jugador, venta rápida, ¿para qué venta rápida? O sea, vamos a poner en el mercado a 153 horas Y ya está, ¿no? No hay mucho más, esto pues, esto lo guardamos en consumible Y estas últimas dos, espérate, asigna, sí Pues estos últimos dos, pues, venta rápida de todo y se vende las dos y ya está Bueno chicos, tenemos 17.142 monedas ¿Por qué tengo esas monedas? Porque me he viciado, me he viciado Alguna manera de decirlo, ¿no? Me he enviciado Y nada, mira, aquí hay uno con venta Ah, bueno, sí, porque claro, porque estoy ahora mismo a vender Bueno, lo que vamos a hacer A vez de tirar tantos sobres y tantas cosas, ¿no? Vamos a empezar a ser un Spanish Team, ¿no? Un equipo español Lo que sí me comentaron era esto Que no sabía yo esto Lo cambiaba aquí Y bueno, no sé si se aumenta la complementación Ah, pues mira, sí, sí Eh, ya me estoy liando Vamos a ver Ese ahí Y este ahí Ah, vale, pues este ahí Y ahí tenemos la complementación Vale, vale, bueno, yo no sabía eso Bueno, sí, en verdad En verdad sí lo sabía, ¿no? Pero es algo que no Que no se me da muy bien, ¿no? Hacerlo por ahora Por ahora porque no tengo tanta Tanta cosa, ¿no? De haber jugado mucho al Ultimate Team Solo empecé en FIFA 13 un poquito Y luego ya, pues Fui sumando, ¿no? Eh Eh Tengo un fichaje en mente Tengo un fichaje en mente Que ahora lo veréis Eh Ahora lo veréis Es un jugador que me gusta muchísimo Que me parece el mejor delantero de España Eh De toda la historia, la verdad Eh El más goleador Y es un jugador que me gusta de toda la vida, ¿no? No sé cómo Como si os podíais ir del equipo en el que estaba Pero bueno Eh Lo que sí quiero hacer Intentad vender a Walco para sacarme más Más monedas Porque vamos a ver Walco es un jugador muy bueno, ¿no? Pero si te tocan un sobre y lo puedes vender Pues por el doble, ¿no? Pues por qué no Eh Vamos a ver Vamos a comparar su precio Vamos a ver precios Y vamos a comparar Eh 12.000 10.000 Bueno Yo creo que si lo ponemos 10.000 Y como máximo 20.000 En compra ya Pues yo creo que quedaría bien, ¿no? 20.000, hombre 20.000 es mucho en compra ya Pero sí Lo vamos a hacer más o menos así No 18.000 Vamos a ponerle 18.000 Y ya está Vamos a ponerle de precio inicial 10.500 Y ya está ¿Vale? A ver que me paso Porque Va muy rápido 10.500 Y en precio de compra ya 18.000 ¿Vale? 18.000 Vamos a dejarlo 6 ahorita Eh Poner mercado de transferibles Vamos a dejarlo 6 horas Seguramente que las 6 horas se vaya a vender Y en esa posición Es la que vamos a cubrir ahora Esa posición que queda ahí arriba Es la que vamos a cubrir Y la que La que vamos a intentar Empezar el equipo, ¿no? Desde esa base Un equipo Español, ¿no? Así que bueno Eh Mercado de transferibles Amoy Por un jugador de oro Hombre Bueno, nombre de jugador no lo voy a poner Si no, ya se ve Pero no pasa nada, ¿no? Eh Como ya tengo dos delante a los centros Por lo que hay que buscar la posición de DC Eh Con la liga Bueno, la liga no hace falta Español Y bueno, yo creo que Ah, bueno, mira, sale el equipo y todo Pues nada, liga BBVA Atlético Madrid Y sale nada No, a ver de poner el nombre Porque tiene más emoción así Bueno, y me sale el que yo no estaba Pidiendo, ¿eh? Adrián no es Adrián no es Es otro Lo que pasa es que no sé por qué no me sale Eh Bueno, bueno Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad Porque yo he buscado esto Y no sé si viene de DC exactamente, ¿eh? Pero bueno Por delantero Por delantero Si me tiene que salir este Yo quiero Ahí está Vale, perfecto David Villa El que yo estaba buscando Seguramente también este Diego Costa Pero es que David Villa Estoy viendo mucho SDI, MI, EI O sea, extremo izquierdo Segundo delantero izquierdo Y cosas así, ¿no? La cosa sería cambiar Villa a DC Porque Villa tiene 77 de ritmo Que es una cosa media, ¿no? Luego tiene de cabeza 71 Que no está mal Y 85 de regate Y 85 de tiro Que eso En verdad Es muy bueno, ¿no? Eh... Lo que vamos a hacer Eh... Es que la cosa sería en compra ya, ¿no? O sea, sería más... Mucho más rápido, ¿no? Pero bueno A ver si por 7500 Hay alguno Vale, bueno Hay alguno Hay un montón Por el precio mínimo Ah, no, bueno Ah, no, no, no Es que hay que poner Ahí, otra vez he buscado Joder Ya me estoy equivocando, ¿eh? Hay que poner precio máximo De 8500 A ver si... Así, así A ver si he buscado algo Vale, mire Aquí unos cuantos 8000 Precio de compra ya Eh... ¿Cuánto le queda a este? 21 minutos Es que claro Ahora tendría que jugar sin es, ¿no? Tenía que jugar sin es Y tendríamos que esperar El siguiente vídeo Pero claro ¿Quién sabe si no le hacen una oferta? A ver Vamos a buscar A ver Ay, joder Me ha hecho con darle al triángulo Vamos a ver Vamos a quitar El precio El precio mínimo Y el precio máximo Y lo que vamos a hacer Eh... Vamos a Ponerlo por compra ya, ¿no? Compra ya Vamos a buscar el más barato Por compra ya Y lo compramos directamente, ¿no? Mucho más... Más fácil Precio máximo Compra ya A ver si Por 7000 Hay alguno Así en plan O por... Por 9000 Venga, a ver No, por 9000 Ninguno, ¿no? Pues ya está Pues por 10.000 Es que claro Te sale mucho más caro Así, ¿no? Mira, por 10.000 Y si va a ver Pues si hay Por 9200, ¿eh? Pues... Mira, este es del Madrid, ¿sabes? Club actual, Real Madrid Pues ese no se lo compro Pero vamos, ni muerto Yo creo que Vienen todos iguales Así que El más barato Es el primero Así que nada Nos traemos este Compramos ya Y nos lo traemos Asignar ahora Le ponemos ahí En su posición Y... Y lo que hay que hacer Es... Y... Ah, bueno Tengo que ponerlo arriba Lo que hay que hacer Es ponerle Eh... Estoy pensando algo Pero se me olvida Me viene así Malamente Ah, vale, ya Hay que buscar Artículos Eh... Que no sé si son artículos O consumibles Eh... Cambio de posición Aquí está Cambio de posición De A ver si hay Por suerte ADC ADC no hay Cabrones Hostia Estoy una putada Vamos a ver Es que Lo hemos comprado De DI Si no me equivoco ¿Verdad? Vamos a ver Hemos comprado EI O sea, extremo izquierdo Vale Eh... Hay otra posibilidad ¿No? Hay otra posibilidad De hacerlo de otra manera Y la posibilidad Es... Que busquemos Cambio de posición Yes EI ¿No? Vale Pues vamos a buscar Una posición Que cambie De DI Vale De DI A SDI A ver si ahora se puede cambiar De SDI A DC A DC Puede avanzar A... Joder Tío Que complicado Eh... Bueno chicos Comentadlo vosotros Comentadlo vosotros En el vídeo Ahora mismo no voy a hacer nada Porque no me lo había jugado En compras consumibles De ese tipo Y... Y no No, no, no Mejor no me lo había jugado Ok Eh... Vamos a ver Eh... No sé que equipo Así bueno hará Bueno, vamos a ver Los del Barça Vamos a ver Los del Barça Así bueno Por compra ya De 10.000 A ver ¿Por qué quiero irse a la cuenca? Yo no quiero irse a la cuenca Hostia tío No... No tenía previsto eso Es que me ha pasado Es que no lo tenía previsto Para nada Vamos a ver La centrocampista Del Barça ¿Cómo están? De... Sergio Busquets Por 5.400 Sergio Busquets No está mal Lo que pasa es que no tiene mucho ritmo Hombre, yo sé de uno Que me gusta un montón Que me gusta un montón Que es de la Barclay De la Barclay A ver si la encuentro Aquí está Barclay Que es del Liverpool Que seguramente Todos lo conoceréis Y es de Fensaya Extremo Que se llama José Enrique Que... Eh... Me gusta muchísimo Este jugador O sea... Este no tiene contrato Pero le puedo poner el contrato Y me sale mucho más barato ¿No? No sé la cosa Si voy a comprar este del contrato Porque tiene 79 de ritmo Y luego no tiene mala defensa Creo, ¿eh? Así que... Es un buen jugador Para un lateral Para un lateral Que esté ahí Mira, tiene 80 de defensa Y 79 de ritmo Está muy bien, ¿no? Y por la banda Puede hacer buena jugada Así que vamos a incluir La pantilla activa Vamos a cambiarlo por... Vamos a cambiarlo por basón Y basón lo que vamos a hacer Pues... Poner la lista de transferibles Y ya está Eh... Vamos a ver Mmm... A ver, espérate La lista de transferibles Ahí está Porque basón No la hemos puesto a nada Ya que no tiene contrato ni nada Lo vamos a poner por 500 Y ya está Lo vamos a poner en mercado de transferibles Y ya está Bueno, la cosa es Vendiendo a Walcott Nos sacaríamos también Un dinero muy bueno, ¿eh? Esto que no hemos gastado en Villa Pues lo recuperaríamos con Walcott Pero es que la cosa Ha sido esa, ¿no? Que me queda un poquillo... Un poquillo pillado Cuando he visto que no podía cambiar Que no podía cambiar eso de... Del DC, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa Ya que estamos Ya que estamos Pues lo pruebo y punto Vamos a buscar un DC Ay, la calidad Se me ha olvidado la calidad Bueno, sí Va a salir soldado Y jugador así Porque se ve Fernando Torres Soldado Negredo también Pero es que... No sé Es que... España no es que tenga Muy buenos jugadores A ver Eh... No hace falta que busquemos Por España Pero sí podemos buscar Por la... Por la Liga BBVA A ver que... Que delanteros nos salen, ¿no? A lo mejor nos salen mejores delanteros Bueno, quién sabe Mira Durian Morata Bueno, Morata No sé si Jessé Será bueno, ¿eh? Mira, Rubén Castro Sí está muy bien Porque tiene 83 de ritmo 81 de regate Y ese jugador A punta manera, ¿eh? Ese jugador a punta manera La verdad es que sería Un buen fichaje, ¿eh? Mira, está por 1200 O sea, 83 de ritmo Y 81 de regate Está muy bien Pero claro, luego donde metes a... Es que luego donde metes a... Es que claro Es que... Yo me quiero hacer un equipo Una más que de españoles No quiero tener un equipo De cada... De cada país Ni nada Un equipo español O un equipo inglés O un equipo De lo que sea, ¿no? Y Adrián también está muy bien Porque Adrián Si os dais cuenta Tiene menos media Pero lo único que le falla Es el tiro, ¿no? Pero tiene mucho más ritmo Y mucho más regate Que Rubén Castro Y claro Muchos más pases también Pero bueno Tampoco es que se... Se diferencie mucho, ¿no? Por decirlo de alguna manera No... Mira, Rubén Castro Es un jugador muy bueno, ¿eh? O sea, Rubén Castro Sería un buen fichaje Para delantera Así un jugador de mientras Hasta que pueda Hacerme otros jugadores ¿Eh? ¿Ese quién es? Ah, vale Leo Batistado Vale, espérate Aquí pone Precio 10.000 Vamos a quitarle Los 10.000 En este vídeo Voy a jugar un partido, ¿eh? No... No penséis Jugar a un partido No jugar así Si lo voy a jugar Pero... Esperad un momento Porque estoy mirando aquí cosas A ver... Mira, Benzema por 44.000 Bueno, Neymar imposible Porque está Neymar ahí Neymar imposible Vamos a ver Diego Costa Si sería buen fichaje, ¿eh? O sea, Diego Costa Si Diego Costa Bueno, pero es que Diego Costa En verdad tiene 83 Pero lo que tiene es cabeza Tiro Regate Y ritmo, ¿no? Es lo que más... Es un jugador más o menos Más... Más estático, ¿no? Tiene más de todo un poco Ese jugador Pero bueno Mira Isco, ¿eh? Coño, Isco de DC Qué leche, tío Eso le tienen que haber puesto algo Para cambiar los DC O algo Porque no sé Yo que sepa Isco de MCO, ¿no? Yo sigo viendo aquí jugadores A ver qué jugadores hay Pero es que Diego Costa Está muy... Está muy caro en verdad, ¿eh? Está muy caro en verdad Y no tiene tanta media Eso es por el jugador El tipo de jugador que hay Y ya está Pues la gente le ha puesto ese precio Ha llegado a ese precio Y ha hecho la conclusión De que sea el precio Que cueste ese jugador Pero bueno Vamos a ir a echar un partido ya, ¿no? Vamos a ir a echar un partido ya Y bueno Vamos a ver cómo funciona Villa Por ahí por esa banda Y todo, ¿no? Tengo muchos delanteros Eso sí Ya que ya me tendría que ir Soltando de delanteros, ¿no? Ya me tendría que ir cambiando un poco Claro, pero ¿Tengo menos compenetración así? ¿O si pongo a este del Milan tengo más? Vale, bueno Vamos a ver a este del Milan Costán tiene más ritmo Tiene más pase Pero tiene menos de defensa Y tiene menos de cabeza, ¿no? De verdad Es que usted es mucho mejor jugador Pero lo que vamos a hacer Vamos a venderlo Porque estoy buscando jugadores De la liga española O españoles Y vamos a comparar su precio Porque me parece un jugador Que tiene que costar algo, ¿eh? Mira, unas 5.000 monedas 2.000 Te puedes sacar, ¿no? Así que vamos a ponerle 1.500 monedas Si alguien lo pilla Con suerte que lo pille Pero si sube el precio Pues Pues mucho mejor, ¿no? Bueno, 1.500 1.800, ¿no? Va a ser casi más ahí Y luego el precio de compra ya Pues lo vamos a dejar En 4.000 Y ya está Y bueno 4.500 mejor Y lo ponemos en el mercado De transferibles No, no No tiene mucho más No hay que No hay que preocuparse Por nada Eh La verdad Podríamos Para tener más compenetración Podríamos poner aquí A Bartra Y ya Subiría la compenetración ¿No? Ya tendríamos 2 españoles Y otro aquí arriba Y para cambiar algo más Con españoles Pues la verdad es que No habría mucho más Porque solamente tengo a este Pero claro Este si lo pongo aquí Pues ya hace ahí Con Villa, ¿no? Pero bueno Digamos que prefiero Draxler Draxler es uno de los jugadores Que no voy a vender Aunque no se Conjuguen bien ahí arriba Pero bueno Por ahora Esto no va mal No va mal Creo yo Nada Vamos a ponerle a José Enrique Aquí un consumible De De contrato Creo Si de contrato Vamos a ponerle a José Que no tocan el sobre de plata Y ya está, ¿no? Así queda todo muy bien Ahora vamos a bloquear el partido Vamos a temporada online No voy muy bien No voy muy bien No sé por qué Pero estoy perdiendo una salta de partido Increíble, ¿eh? Estoy perdiendo un montón de partidos Y no sé si es porque no me lo estoy tomando en serio O no sé Pero algo me falta Algo me falta Y a ver si lo puedo ir mejorando Vale Estoy viendo que este hay que ponerle Una mejor Forma Vamos a ponerle forma Eh A ver Alguien más Hay que esté sí muy cansado Eh Chiriches Está Chiriches Mejor dicho Porque es que es un poco difícil su nombre Ya La verdad es que Hay que tirar, ¿eh? Hay que tirar ya Los sobres Porque nos queda Pocos de forma ya A ver aquí De este MCC Vamos a poner a Conalón ¿Cuánto tiene? 99 Vamos a poner Conalón Y a ver de De pato Que luego lo sacaremos En la segunda parte Eh Creo que voy a poner Creo que voy a poner Aquí mucho mejor Y luego en la banda Está por aquí Felaini Y en la banda No sé si pone ahora Si yo pongo a este Y en la banda ¿Qué pasa? Vale, bueno, nada Solamente que hace más Comprensión con abajo, ¿no? Pero en la banda Yo creo que sería mejor Poner otro Este Este viene bien Ahí en la banda Eh El equipo no queda más La verdad No queda nada mal Vamos a ver Porque Este es Este Vamos a cambiar por este Y ahí está Yo creo que ya todo queda bien La verdad es que Hemos dejado aquí A tres muy buenos, ¿eh? Pero bueno Vamos al partido Eh La verdad Me estoy pensando En cambiar la alineación Porque A lo mejor Con tres arriba Sería mucho mejor, ¿no? Pero no lo sé tampoco Así que No me la he jugado Eh Claro Es que yo juego así De toda la vida Hostia, este equipo, tío Mamma mía Me va a pegar Me va a pegar la de Dios Pero Pero la de Dios, ¿eh? Pero la de Dios Tiene al entrenador Este Arsene Wenger Entrenador del Arsenal Francés Si no me equivoco Pero bueno A ver este partido Yo creo que Jugando bien Y tocando balón Pues podemos hacer Un buen partido Lo que pasa es que No tenemos que dejar Que nos marquen ahí De pronto Los primeros goles No, hay que jugar Con cabeza Hay que jugar Tranquilo Y nada Intentar marcar El máximo De goles posible A ver si podemos Empezar fuerte Sería un La verdad Muy bueno Empezar nosotros Marcando Pero bueno A ver Villa Como se comporta Ya digo que no está En su En su posición Así que eso Va a jugar Un poco Una mala pasada Pero bueno A ver A ver como se desarrolle El partido Porque el partido Dura mucho Y hay que tenerlo en cuenta Venga bien Bien Bueno Otra cosa es Que hemos introducido A Mar Bartra Que no sé como funciona Tampoco ese jugador Porque no lo he probado Se me ha olvidado Hasta mirar A ver que ritmo tiene Y demás Pero bueno Por ahora Está bien ahí Vengamos con Villa Ahí tío Se me ha ido Joder Eh Me tengo que comprar Eh Eh Ay Ay Que suerte has tenido Corrión Que era un corrión Vamos a ver Dale Vamos a jugar Tranquilo Me tengo que comprar Equipaciones Me tengo que comprar Equipaciones Lo que pasa es No quiero alargar mucho El vídeo Cuidado por allí arriba Ay tío Madre mía El tío Está jugando muy táctico Me lo parece a mí Tío Porque es que No va rápido Por decirlo de alguna manera Va ahí a su ritmo El cabezón Madre mía Joder Vamos Venga Tranquilidad Joder tío Cuidado Venga ahí abajo Madre mía Imposible Bueno También estamos jugando Con Robby Quien arriba Es que El equipo está un poco Madre mía Buena Buena Bueno Primero chute de Villa No muy bien Porque le he dado con efecto A vez de darle con potencia Porque yo creía que le iba a clavar bien Pero lo he tirado fatal Tiro Oye Este tío siempre la pasa aquí Eh Yo tenés que tener eso en cuenta Porque ese tío O sea Este tío la pasa En corto siempre Sale como yo ¿No? Con el balón Tocado siempre A ver Uf Tío Vaya pase La bada abajo Ya seguro La corto Buena Buena Bien 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 Hay que tener cuidado Con esa jugada Porque es que Te matan Y no te das cuenta Ya Corre Corre Madre mía Se la ha echado demasiado Si va pa'lante Ah pues mira Ay no corre tío La madre que lo parió Me parece ser a este Ay Sabía que se le iba a pasar Eh Ay 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 Que buena jugada Eso es go Eh Hostia tío Madre mía Como le he marcado eso Buena jugada al final Eh al límite Pero bien Cuidado 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 con el pasajuego Que meta O con el chute Que haga Ahí estaba Cuidado Venga bien Bien Buena portero El portero que tengo Es bueno El portero que tengo Es bueno La verdad Es joven Es joven En la vida real Y Y puede llegar lejos Porque alemanes Tienen buenos porteros Ahora que Estamos hablando De este tema Alemanes Tienen unos porterazos Que mucha España Que tiene muy buenos porteros Pero Alemania No se queda corta Eh Puedo decir Muy buenos porteros Alemanes Ay Que muy difícil Mira cuidadín A ver Abajo Abajo Cuidado Cuidado arriba Ahora va a cambiar Por arriba Ahí está bien Despejamos Despejamos Venga bien Bien Uff Madre mía Esto es muy difícil Esa es mía Uff Madre mía Que jugada ¿No? Ha sido dos chilenas Seguida Seguida Una chilena De pase Y una chilena De chute Pero es que Si llego A marcar Eso Venga buena Bueno Ahí va Un centro Ahí está Solo Que golazo Que golazo De Villa Tío Buenísima Buena Buena Si me gusta Si me gusta Que jugamos Al toque Jugamos ahí Bien A los pases Es que le he puesto El segundo palo Intencionadamente Pero bien Y luego Villa Se ha tirado ahí Un golazo En verdad Un golazo En verdad Porque es que Mira Es que le ha cambiado De palo Con la cabeza Mirando para la portería Increíble Muy buen gol Hostia tío Se oye en el campo Villa Flipa Se oía En el Madre mía Tío Se oía En el estadio Villa Villa Lo he flipado No sé si habrá Escuchado en el vídeo Porque lo tengo bajito Pero Yo lo he escuchado Pero vamos Más que de puta madre Y perdonad la expresión Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy 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 Ay que buena Uf Está complicado Ahí ya han sacado el balón Cuando ya sacan el balón Mira Ahí vamos Píllala Venga venga Va 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 Que buena Que buena Hostia Ay cuidado Tío Se llevan los rebotes Se llevan los rebotes ahora Venga venga Cuidadito Esa es mía Ay No la he pillado Por los pelos Vamos a poner Presión intensa Ahora que están ahí Tocando Ojalá macho Se las corto todas Pero no No llego a controlar El balón Ahora sí Buenísima Uy 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 Como la ha sacado el balón Como ha sacado el balón Tío Madre mía El rebote iba a puerta Iba a puerta ese tiro Bueno ese tiro Ha sido un centro Que le ha dado a la defensa Y iba para adentro Golazo Buena Buena Buen gol Buen gol Venga a ver si sigue así el partido No se me pone complicado Si puedo marcar otro Ya seríamos menos Casi sentenciar Oye Villa me está rindiendo bien Aunque no esté en su posición Ha sido un fichaje bueno Y tiene buen ritmo No No han jugado al lento No Y ahora tengo que sacar A Alessandro Pato Ahora que me ha acordado Y Mark Bartrae en defensa Pues parece que está bien No parece que está bien Hombre No puedes comparar a lo mejor A este rival Que puede ser fácil Con un rival que otro Que puede ser más o menos difícil Pero yo estoy viendo Un dominio claro Un dominio claro De mi equipo No es por nada Simplemente estoy haciendo Un buen partido Y Lo estoy haciendo bien Y ese shooter Madre mía Ha ido hacia afuera Madre mía Bueno ellos han chutado Una vez nada más Así que tampoco Es que hayan tenido Hayan tenido yo Muchos momentos de peligro Pero bueno Recuerdo que estamos jugando Defensivos No estamos jugando Ofensivos Ni nada así por el estilo Así que Por ahora A ver Como se ha visto el pase El cabrón A ver Cuidado Cuidado Para afuera Para afuera Para afuera Madre mía Que me equivoco yo solo Hay que estar ahí metido Cuidado abajo Cuidado abajo Cuidado abajo Hombre Eso es fallo mío Tío Ha sido fallo mío El cobre O sea Han metido un go Por mi culpa Pero de arriba abajo De arriba abajo Ya está Ese go Ha sido culpa mía Pero bien Porque he perdido El balón ese Ahí en el centro del campo Luego defendió más No sé que he hecho ahí No sé que he hecho ahí Pero bueno Ya tengo que espabilar Tengo que espabilar Porque otro go Te lo marcas En el minuto 90 Y te vas con el empate Y de un empate A una victoria Pues cambia mucho Ahí está Buena Un poco de suerte Bueno un poco de suerte Chuto Rebote a mi pie Y ahí dale al círculo Y ya está No, no tiene más Pero bueno Ahí con Villa bien Ahí con Villa bien Porque si no Me meto ahí con Villa No hago nada A ver Venga que recuperemos Ese balón Hostia macho Como me he tirado ahí Para interceptar La va a pasar arriba seguro Míralo Míralo Ay si es que lo sabía Tío Es que lo sabía Sabía que le iba a dar arriba Uy Cuidado abajo Buena, buena Madre mía Ahora ya me he puesto más Más claro en defensa Buena Uf Es que me ha confundido Me ha confundido Kane A ver, a ver La va de abajo A ver Eh, se ha lesionado A ver Cuidado por abajo Cuidado, cuidado ahora Tío Venga, bien, bien Ahora tío se la para Madre mía Solo y se la para Tío Venga, no está mal No está mal Tengo que sacar A Pato Tengo que sacar a Pato Creo yo A ver si pillé de cabeza La engancha Uy, uy, uy Pues no Uy, uy A ver Voy a hacer cambios Le he dado yo a pausa No lo ha dado él Voy a hacer yo cambios Eh, voy a meter a Pato Como he dicho antes Eh, a Sandro En el sitio de Con Alon Y Y no sé si se cambia a Fellaini ¿No? Bueno, sí Vamos a meter a Fellaini Venga, es buen jugador En verdad Da muy buenos pases, eh Buen jugador Porque da buenos pases Y todo Ah, la, se ha quedado El partido pillado Ah, vale, vale No, pues yo creo que El otro se ha ido, eh Ah, no, no Pues se había quedado pillado, eh Se había quedado El reloj este de la izquierda En Eh Gol Ja Buena, buena Eh, se había quedado Se había quedado El reloj este de aquí abajo De la izquierda En 20, eh No ha avanzado Y digo, hostia Se ha quedado pillado El juego Se ha petado Pero nada, bien En verdad El gol ha sido gracias a la defensa Porque iba afuera Creo, eh O afuera o poste seguro Pero bueno Ahí está la suerte, ¿no? Que a veces la tengo La tengo yo Y otras las tienen ellos Madre mía, tío Qué patate mete A ver Yo estaba diciendo ¿Se me ha ido a mí la conexión O se le ha ido a él? Una de dos, eh Uh, madre mía Cómo está entrando el tío Esto ahora Ahí está, bien, bien, bien Cuidado ahí al corte Al corte Vale Madre mía Qué buena Uy, uy, uy Vale, vale, vale Uy, y sigo, ¿sabes? Madre mía Me metí ahí entre 20 personas Joder, macho ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver Centra ya, hostia Me lo quito de encima Ya el balón Ahí meto Gol Madre mía Madre mía Qué churrazo tengo, tío Qué cara más dura tengo, eh Madre mía Qué cara más dura Y encima marco, tío O sea Madre mía Yo no sé si el muchacho este Que tiene mala suerte O le han hecho vudú O algo O yo creo que O yo creo que no Yo creo que el problema Es que no saca el balón Es que no saca el balón No Está fallando mucho en defensa Y no No tiene muy buena defensa Este O sea No No sé No aguanta en la defensa Ese es el problema, ¿no? Si no aguanta en defensa Como Yo aguanto, por ejemplo No, pues a mí me pueden caer un gol Pero a ti te van a caer más, ¿no? Pero bueno De cabeza ya sabéis Cómo va este juego, ¿no? Ya sabéis que de cabeza Este juego es invencible Quien tenga, tío Ahí de tres metros A ver qué gana Y ya está En verdad eso, ¿eh? Ay, no he pillado el balón A ver, se la va a dar ¡Penarti! ¡Penarti! ¡Madre mía! ¡Qué penarti se ha comido, tío! Bueno, me da igual En verdad el partido Ya da lo mismo Madre mía, imposible, tío Con Pelaini Que no corre nada, ¿eh? Que es una torre gemela, tío Madre mía ¡Hala! Mucha suerte, ¿eh? ¡Madre mía! En verdad es mucha suerte Madre mía, tío Este partido es un poco Que ha hecho un dedo, ¿no? Por lo que estoy viendo yo Madre mía O es que se me da a mí Muy fácil Ganar los partidos O no sé Porque mira que he perdido Unos cuantos, ¿eh? Eso es la llegada de Villa, ¿eh? Vamos a ver ¡Hala! Otra suerte, ¿no? He intentado regatear al portero Pero de qué vale He intentado regatear al portero Que quedará más bien, ¿no? Pero bueno Es que le están cayendo los goles Se va Se va Se pira Pírate Pírate ya Ahí está Se ha ido, ¿no? Se ha ido O sea Habrá acabado el pobrecillo Ahí un poco Amargado, ¿no? Por decirlo de alguna manera Habrá acabado ahí hasta los huevos Bueno Eh... ¿Qué decir? Ganamos los tres puntos Eh... Quedan... Quedan otros tres puntos Para ascender A séptima división, creo Séptima división ¿Me equivoco? ¿No me equivoco? No lo sé Sí, séptima división Y nada más Mira, aquí han estado las derrotas Mira, ¿veis? Mira, 0-2 Perdí el partido anterior, ¿no? 2-0 Gané Y ahora he ganado 6-1 Y la cosa es que siempre voy así, ¿no? Mira Ganado, perdido Ganado, ganado 3-0-1 Bueno, eso ha sido en esta... En esta tanda, ¿no? En esta... En esta división Pero bueno, nada más, chicos Eh... Para el siguiente vídeo Eh... Ya sabéis, like, favoritos Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!